Música Nosotros de parte de Agro Buenavista y la Alianza Productiva Estamos muy agradecidos con el Ministerio de Agricultura Música No tenemos con qué pagarle, solamente como seres humanos le podemos decir muchísimas gracias Porque el apoyo que nos dieron ha sido muy grande Música Nosotros hacíamos unas siembras artesanales No le veía como mucho futuro porque teníamos un cuartico de hectárea de aguacate Ya después de que entramos e ingresamos a la Alianza como tal Ha mejorado nuestro entorno, tanto económicamente y también en conocimiento Dentro del proyecto de Alianza Productivas se nos asignó una hectárea a cada uno de los 35 usuarios Dentro de los cuales venía 204 plántulas para cada uno de los usuarios Asimismo se recibió por parte de esa Alianza insumos, abonos y una cosa muy importante que nos favorece mucho Que es un sistema de riego óptimo para nuestros cultivos Música Como ya fueron 35 hectáreas que nos ayudaron a cultivar Se tenía un cuarto de hectárea Entonces completamos en este momento con la Alianza 47.5 hectáreas de aguacate en este momento Música La relación con el aliado comercial ha sido muy buena Hasta el momento los productores que en este momento están sacando producto Se ha llevado el producto y él ha comprado todo en su totalidad Ha sido muy buen aliado comercial para nosotros en este momento Música Cuando fui llamada a ser parte del proyecto Alianzas Productivas Yo vi como que ahí había futuro Que teníamos nosotros como una oportunidad de salir adelante Música Cuando nos aprobaron a Alianzas Productivas fue lo máximo Se siente uno que no está solo en este mundo Y que hay personas interesadas en ayudar a los campesinos Y la alegría fue muy grande Nosotros como campesinos no creíamos que esto iba a ser aprobado Pero cuando supimos que Alianzas Productivas había sido aprobada La alegría y el regocijo de nosotros fue muy grande Porque vimos que había de parte del Ministerio de Agricultura Nos ayudaban y nos podían ofrecer mejores resultados Para salir adelante como campesinos Música 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 Música